Seguramente no sabías que existe una fruta que puede llegar a ser peligrosa para el ser humano o que Google tiene grandes secretos escondidos a través de su buscador. ¡Quédate aquí! Porque hoy te traemos 8 datos curiosos. Número 1. Existen dos lugares en el mundo donde no puedes comprar Coca-Cola. Estos son Cuba y Corea del Norte. Número 2. Se dice que comer entre 40 y 50 semillas de manzana podrían causar la muerte porque contienen una sustancia peligrosa en mínimas cantidades. Número 3. Los búlgaros mueven su cabeza de lado a lado para decir sí y de arriba hacia abajo para decir no. Número 4. Si pones el logo al revés de este famoso equipo de básquetbol, los Chicago Bulls, parece que hay un robot leyendo un libro. Número 5. Tanto el piloto como el copiloto de un avión no pueden ingerir la misma comida porque si estuviera contaminada siempre habrá un piloto en buenas condiciones para operar el vuelo. Número 6. En 1994, la famosa empresa Apple decidió entrar al mundo de la fotografía lanzando una cámara digital llamada Quick Take 100. Pero solamente podía almacenar 8 fotografías. Número 7. Seguramente cuando no tienes nada que hacer puedes intentar buscar en Google. Do a viral roll y sucederá esto. Número 8. El famoso creador de los Simpsons, Matt Groening, dibujó sus iniciales en Homer. Exactamente se encuentran en una parte de su cabello y la oreja. Y bueno, estos fueron 8 Gatos Curiosos. No olvides dejarnos un like y compartir este video. Hasta la próxima.